Mamá no quiere que yo vaya a la pelota Mamá no quiere que yo vaya a la pelota Oye, que la cosa es un lugar, desde que ha llegado la hora Zapatero a su zapato, y me lo derramo a Oye, que se conoce desde mi puta la vista Mi mamá tenía razón, y me lo derramo a Vengo con el paque, y sus ojitos a su sol Que me lo digo mi mamá, y al final me lo derramo a Y yo, soy yo de fiesta de luna Quiero ver a la pelota, solo que su azor Quiero ver a la pelota, chachi Quiero ver a la pelota, me escucho como la profesora Quiero ver a la pelota, se acerque a ti que la boca pueda Oye, vamos a ver pa' una, seguro que la boca callera Quiero ver a la pelota, se acerque a ti que la boca pueda No veo cualquiera, como ven pa' ahora. Eh! Se la boto cualquiera. Ya! Ah! Ah! Tira la pito pa' saltar cuando te la popa afuera. Sal Sinway! Como ven pa' ahora. Eh! Se la boto cualquiera, Venga la bolita mi bebé. Tira la pelota, se met Ok, que la popa muera. Ay bebé, despacito. Como ven pa' ahora, se la boto cualquiera. Venga pa' rapidito. Mira la pelota se arma y me la mojo afuera Que lo necesito Como vengo ahora Yo se la boto cualquiera Avanza, avanza Mira la pelota se arma y me la mojo afuera Como vengo ahora Mira como vengo ahora Será la boto cualquiera Mira como vengo ahora Hey! Como vengo ahora Será la boto cualquiera Como vencela mi Miran a mi como vengo Como vengo ahora Que la voz no me quiera Por eso Amar con él Que no vaya A la feoja Afora